¡Adiós! ¡Baila, baila, corazón! Creo que nunca me amabas realmente Pero no puedo sacarte de mi mente Pienso en ti, mi amor, demasiado y no estoy contigo Pienso en ti, mi amor, demasiado y no estoy contigo Amarte fue un sueño, besarte una ilusión Quieres de un capricho, dejarte un dolor Amarte fue un sueño, besarte una ilusión Quieres de un capricho, dejarte un dolor Dejarte es un dolor Podrías no verte, podré no abrarte Pero lo que nunca podré Es dejar de amarte mi amor Un gigante que tú sabes Así bailamos con todos los mineros de Bolivia ¡Vamos! ¡Clami! 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 Cuba, baila Boy, baila Por mi la mosquera ¡Así! 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 Creo que nunca me amabas realmente Pero no puedo sacarte de mi mente Pienso en ti, mi amor, demasiado y no estoy contigo Amarte fue un sueño, besarte una ilusión, quererte un capricho Dejarte es un dolor, amarte fue un sueño, besarte una ilusión, quererte un capricho Dejarte es un dolor